Reemplazó a su papá, va a empezar a reemplazarlo en su programa de radio Rivadavia todos los domingos. Exactamente, le dieron la primera hora. Va a tener una hora ella del programa que era del papá. Estuvo hablando ahí, hizo algunas reflexiones, hizo también algunas críticas del medio. Escuchamos la palabra de ella, que tenemos un audio de ella ayer en la radio y ahora lo discutimos. Este programa es para vos papá, que es tuyo, es tu espacio, siempre va a ser para vos. Yo sé que siempre quisiste que yo esté acá y lo conseguiste, lo conseguiste porque estoy acá y quiero defenderte y quiero cuidarte. Quiero contarles a todos que lo extraño mucho, quiero que lo sepan, creo que lo saben. Todos lo extrañamos, todos lo extrañamos muchísimo. Se fue así, de repente, no nos dio tiempo, se nos fue. Los que lo tenemos en el alma tenemos un dolor que no lo vamos a poder superar. A mí se me fue mi papá, a mi hermano se le fue el papá, a mis hijos se le fue el abuelo y a mi mamá se le fue su marido, su compañero de toda la vida. Tengo que continuar porque él no hubiera querido que yo esté mal, él me hubiera querido ver fuerte. Solo decirte que, y solo decir que siempre trato de buscarte, papá, en todos lados, trato de buscar una señal, trato de verte en cada foto porque te extraño. Y trato de imaginarme, ¿qué me dirías vos en cada momento, en cada situación que sucede? Como lo hacía siempre, bueno, eso ya no va a estar, no está, y lo que siento yo es el vacío, un vacío inmenso que vos dejaste. Que no lo va a llorar nadie, 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 nadie. Pero, como lo dije al principio, voy a seguir por vos, papi, por lo que vos querías. No se juega con la gente, no se juega con el abuso de autoridad. Jugaron con él hasta último momento. Que sí, que no, que esto, que lo otro, que te cambio, te saco, te pongo. Eso no se hace, eso no se hace. Él no me enseñó eso a mí. Él me enseñó códigos, códigos. Entonces, si eso terminó de debilitarlo aún más, solamente les digo a los que por ahí tienen ganas de hacerse cargo de lo que estoy diciendo, nada más que eso, que eso no es ser buena gente, eso es ser, no sé, no tengo palabras, pero saben bien, los que me escuchan saben bien a quién me estoy refiriendo. Por un mísero punto de rating, reventar a una persona con tanta trayectoria, con tanto honor y tantas ganas de laburar como tenía mi vieja. Una Ivana emocionada, una Ivana...